El Honorable Ayuntamiento de Valle de Chalco, Solidaridad, a través del licenciado Armando García Méndez, en coordinación con la Dirección de Cultura, presentan Cultura en Casa. Música tradicional mexicana, género ranchero o de mariachi. La música ranchera es un género musical popular y folclórico de la música mexicana. Este género nos caracteriza mucho culturalmente a todos los mexicanos, de tal forma que también se escucha en otros países del mundo. Este estilo musical no puede faltar en todo tipo de celebraciones y aún más en las fiestas populares mexicanas, como lo es en este mes de las fiestas patrias por el aniversario de nuestra independencia. Los estilos de las canciones pueden ser temas románticos, de desamor, alegres y hasta historias dentro de una cantina, las cuales son entonadas con mucho sentimiento. Apreciemos la música mexicana representada orgullosamente por La Voz y Sentimiento Ranchero de Antonio de Jesús. Silencio señores, gente de la partida, llamen a corredores, sale Giro Parejo, silencio señores, Zacatecas contra Morullón, cierren las puertas, cierren las puertas. A la feria de San Marcos, en mérito Aguascalientes, van llegando los valientes con su reño copetón, y lo traen bajo en el brazo al donar de la partida, a jugarse hasta la vida con la peli de Espolón. Linda la pelea de gallos con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos de gritón, retosándose del gusto, no se sienten ni las horas, con tequila y cantadoras que son puro corazón. Hay fiesta bonita que hasta el alma grita con todas sus fuerzas, Viva Aguascalientes, que superen su primor. ¡Cierren las puertas, señores! ¡Cierren las puertas! ¡Llámen a corredores! ¡Sacatecas contra Morullón! ¡Cierren las puertas! ¡Cierren las puertas! ¡Cierren las puertas! Ya comienza la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas amarradas se entellando bajo el sol, cuando suelten a los gallos temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. Con las plumas relucientes y aventando picotazos, quieren hacerse pedazos, pues hay ganas de pelear, en el hecho que crea el giro en el suelo ensangrentao, ha ganado el colorao que se pone allí a cantar. ¡Ay, fiesta bonita que hasta el alma grita con todas sus fuerzas! ¡Viva Aguascalientes, que su feria es un primor! El mariachi, quien interpreta el género ranchero, utiliza una vestimenta muy peculiar, que es el traje de charro mexicano. Las damas, lucen un hermoso traje, que puede ser de chaqueta y falda entallada, o un vestido multicolor, que puede ser bordado. Los caballeros, lucen una chaqueta elegante, pantalón entallado con distintivos plateados, o dorados a los lados, camisa, botines y un gran sombrero bordado, el cual combina con el resto de su vestimenta. La noche, estúpida como un carrusel, que por vueltas y más vueltas, estés en el mismo lugar. Sé que vuelve a ser como en el cuento aquel, que por más buena que quiera ser, siempre mala será. Tú me heriste con tu deseo, te olvidaste que yo también tengo un corazón. Tú me has hecho tanto sufrir, tú me has hecho tanto llorar con desesperación. Mira a mí sufrir, oye mi alemán que no ves que sin ti, ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir. Ven, quiero sentirte otra vez, quiero ahogar todo el padecer que me dio tu desdén. Sí, porque te quiero. Tres cosas hago contigo que tú conmigo nunca harás. Quererte, quererte como te quiero, besarte como verás, serte fiel hasta la muerte, pero rogarte si supieras que sí. Mira a mí sufrir, oye mi alma que no ves que sin ti, ya no quiero vivir. Ven, quiero sentirte otra vez, quiero ahogar todo el padecer que me dio tu desdén. Gobierno Municipal de Valle de Chalco, Solidaridad 2019-2021, Historia y Cultura para el Bienestar.